ok tenia lumínica basta no me lo chocó un segundo ah, estos presiones que estaban acá trabajo, trabajo, todo acá alumbrá vos alumbrá, alumbrá que nos han chocado, boludo, en serio no, todo video alumbrá, que video? no, si no va a venir, no va a quedar voy a salir a caminar ¿te huila? no, no que se enoja no, no, no puedo seguro que no vuelvo ¿está venido de la barba o pa? patarán saliste lo que es? vamos a tomar a fondo eh amigo mira, mira, mira oh, sin luz en la chacho 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 es muchacho hey 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 no quiere bajar chacho chacho oh, aquí tengo una rechata chacho 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 2 maples de hueco 180 ¿En serio? 90 cada uno 90 cada uno ¿De otro mundo? ¡Ah! ¡Uhh amigo! ¡La tonela! ¡Para! Estamos matando A ver más despacio Estamos matando En serio amigo ¡No va a llegar! ¡Para! 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 ¡Que nos choquen! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Y business! ¿Y las своías en las redes sociales son las todas una歯 już although good Jodicea 2019 Tío Fruta No hay nada Mirá No hay nada Mirá Toda la plata No hay nada ¿Ves lo que es para allá adentro? Mirá Jugué Jugué Hay un par de carros ahí Hay un par de carros ahí Eh, loco, no pasa si te voy a decir Jugué, iba despacio por favor Un par a fondo ¿Me entiendo? ¿Me entiendo? ¿Me entiendo? Bueno, seguro ¿Me entiendo? ¿A dónde estamos, tío? Dame los kilómetros, a ver cómo nos vamos Dame kilómetros, loco Uh, ¿cómo te pasó esa chanta, amigo? ¿Viste, loco? ¿No está? Como estabas viendo, es muy peligroso realmente Lo he ido ¿Dónde está arriba el puente? Achata Como podamos observar es muy peligroso andar por acá en bicicleta A punto de morir 17 veces en 400 metros ¡No! ¡No! ¡Adi! ¡Ali! 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 ¡Ayuda! ¡Ali! ¡No! ¡En! ¡Suscríbete! ¿El pasto? ¿Qué te pasó? ¡No! No puedo hablar Ya está La boca, pero Esto es la boca, el piso Seguísimo Agafando ¡Jajaja! ¡Pah! Están agafando ¡Pah! Está bien Argentina Al tulete de zangao ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Para mí? Cuatro O mucho, sí ¡Pah! ¿Qué estoy diciendo? ¡Ya estamos en Luján, amiga! ¡Pah! ¡Pah! ¡Dale! ¡Aquí no vamos a volver! ¡Nos ponemos re cheto! ¡Mata Luján! ¡Cheto! 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 ¿Diste un fino? ¡Sí! ¿A vos? ¿En serio? ¡Nos di cuenta, amigo! ahora tienes cuidado con la ruta no, acá no es más tan seguro si, si, no, no, quieren chocarte a vos chocarte a vos bajale algo yo, bajá bajá un poquito, pero no quiere 120 anda el terra, mira el terra voy a tener que volver saltamos, mira no voy a volver, no voy a ir hay que subir por arriba dale para darle, para darle para darle vamos amigo ¿y derecho? oh, me daño nunca ese la ciudad de Antonella el terra amigo el terra de vista salimos de Liniers a las 6 de la tarde ah, isle la subida esta media complicada realmente es difícil salimos al final la subida salimos 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 manchi salimos oh no hay freno amiga repito no hay freno no hay freno y ahora la posa la posa la posa uuuh la posa la posa la posa la posa todo en cano en cana en cana en cana si no la siento las piernas literal dices dos puentes dos puentes dos puentes toda la remera transpirada sácamela toquen la punta del pie con la punta de los dedos toquen, toquen, mantelenlo toquen, toquen toquen la punta de los dedos no puedo más no está ¿está bien? no está ¿está bien? no filmo ¿está bien? 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 Amigo ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale si le falta agua? ¡No!